Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de astronomía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. ¿Qué es una galaxia? Es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. ¿Cuántas galaxias existen? Las últimas estimaciones calculan ya 2 billones de galaxias, 2 millones de millones de galaxias. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. Ya en 1610 Galileo Galilei usó un telescopio para estudiarla y descubrió que está formada por una gran cantidad de pequeñas estrellas. Y leviére. Y leviére. Y leviére. Y leviére. Unosinosinosinos.